Música Compañeras, compañeros legisladores Conocemos que quienes deciden abandonar su tierra impulsados por las circunstancias que son adversas y no encuentran posibilidades de desarrollo en ese lugar en donde está su familia y sus seres queridos y además lo hacen en condiciones muy difíciles porque generalmente están indocumentados lo hacen con una enorme vulnerabilidad la situación para quien emigra, quien deja su país, quien deja su tierra es extremadamente difícil y complicada pero si hay algunos, algunas que están en la máxima vulnerabilidad en la situación más adversa en la más dura y precaria son las niñas, los niños y los adolescentes y por eso la reforma que hoy se propone en este dictamen de reforma al artículo 112 de la ley de migración establece condiciones que arroparían a niños, niñas y adolescentes no acompañados migrantes que abandonaron su tierra ¿de qué se trataría? se trataría por supuesto en primerísimo lugar de que sean los sistemas DIF en los estados y el sistema DIF nacional quienes los atiendan y quienes les den cobijo porque lo que saben ustedes todos lo sabemos es que una estación migratoria no es el lugar adecuado para niñas, niños y adolescentes sabemos además que en una estación migratoria llegan todo tipo de migrantes a la estación migratoria la situación en la que estarían los niños y niñas migrantes no acompañados en ese lugar sería es por eso que el Instituto Nacional de Migración debe tener la encomienda de varias responsabilidades con niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados en primer lugar hacerse cargo de su seguridad e inmediatamente informar a los consulados de donde son originarios del país del que son originarios estas niñas y niños y adolescentes no acompañados que son migrantes inmediatamente también canalizarlos a una institución a un espacio a un albergue que esté a cargo del DIF estatal en tercer lugar dar aviso a las comisiones estatales y la nacional de derechos humanos pero el aviso a los consulados el aviso a las comisiones de derechos humanos y la permanencia y estancia de estos niñas niños y adolescentes en un albergue a cargo de los DIF no es suficiente hemos considerado y está considerado aquí a la hora de revisar esta propuesta que recibió la comisión de asuntos migratorios que es pertinente diríamos indispensable que se conozca cuál es la razón por la cual estos niñas niños y adolescentes dejaron su lugar de origen las causas pueden ser diversas puede ser que sea por el intento de encontrar a su madre o al papá es decir la reunificación familiar y si México está comprometido con cumplir con aquellos aquellas normas con la convención de los derechos de la infancia entonces tiene que velarse por el interés superior de niñas niños y adolescentes si es por reunificación familiar se debe garantizar que esté con sus padres pero pudiera haber otras causas puede ser que el niño niña o adolescente haya abandonado su hogar por violencia intrafamiliar si es así regresarlo el lugar donde vivió esa violencia sería profundizar el riesgo y su vulnerabilidad también pudiera ser que haya abandonado su lugar de origen por riesgos en la situación de la región en donde vive o por necesidades de alimento esta iniciativa que hoy se presenta como dictamen en esta reforma en el artículo 112 tiene la intención entonces de velar también por el niño niña y adolescente de tal manera que la solución no es solamente atenderlo inmediatamente sino que su reintegración a su lugar de origen tiene que ser cuidando su seguridad y su integridad este es el contenido esencial de este dictamen que emite la comisión de asuntos migratorios que está a su consideración y que estoy segura ustedes unánimemente aprobarán porque estaremos a favor de la seguridad de niñas niños y adolescentes es cuanto señor presidente muchas gracias